Bueno, buen día a todos los presentes, a periodismo que agradecerles que en el día de hoy se han acercado hasta el municipio y avisarles que esta va a ser una conferencia de prensa con distintos módulos como se hizo la otra que aparentemente fue mejor porque creemos que fue mejor porque los resultados fueron positivos. Primero decirles que hemos pasado de fase 3 a fase 2, a fase 2 no han pasado solamente 14 municipios de los cuales uno está en fase 4, tres en fase 3 y el resto que creo que son 121, 122 municipios de los 135 que tiene la provincia de Buenos Aires, quedamos en fase 2. ¿Qué significa la fase 2? Que nosotros estábamos en una fase de alto riesgo y evidentemente con la cantidad de casos que tenemos hemos tenido que pasar lamentablemente a fase 2. una fase 2 aclarada del periodismo, va a ser bastante particular y lo digo yo porque estuvimos charlando en su momento con el jefe de gabinete, con Carly Bianco y hemos llegado a acuerdos en común que por eso vamos a trabajar a partir del lunes en la fase 2 de acuerdo a la idiosincrasia y lo particular que en nuestro municipio. agradecerle también al pueblo de Salto que creemos, salvo honrosas excepciones que lo voy a decir ahora, se ha comportado de una manera ejemplar, ¿qué es de manera ejemplar? es decir que nosotros creemos con el esfuerzo que hicieron las fuerzas de seguridad agradecerle a la policía, agradecerle a nuestra dirección de triánsito y por supuesto agradecerle a quien comanda los destinos de seguridad de nuestro pueblo el doctor y ex comisario Marcelo de Punta, Alberto de Punta, perdón, Alberto de Punta la actitud que han tenido estos días, se han preocupado, han estado a las 6 de la tarde que no es fácil a las 6 de la tarde cuidar que la gente no salga, una serie de cosas que realmente han sido muy duro, ¿y por qué digo que han sido muy duro? porque en el día de ayer, en el día de ayer, desarticulamos una fiesta de alrededor de 50 personas el apellido, voy a decir el apellido, Leonel Díaz, este personaje, Leonel Díaz ¿no se da cuenta que tenemos en el día de hoy? ayer teníamos 362 casos y hoy tenemos 416, doctora 416 casos activos, venimos en una suba vertiginosa ni hablar los aislados, lo va a decir la doctora ni hablar de los internados es decir, tenemos más internados tenemos más aislados, tenemos más casos activos y este Leonel Díaz hace una fiesta en el día de anoche yo le pido a nuestros abogados, hay algunos acá que actúen con la máxima severidad y decirle a aquellos que esta noche van a hacer dos fiestas más están invitando por las redes sociales que vamos a hacer las cosas todo lo necesario y todo lo posible para que esas fiestas no se hagan o no se dan cuenta que está sufriendo el pueblo de Salto yo no puedo decir porque la doctora tiene una ética profesional encomiable pero tenemos hasta personas adentro que ahora tenemos que trasladar adentro en terapia intensiva, en la UTI que quedan muy pocas camas que ahora hay algunos que no les funcionan los riñones y lo tenemos que idealizar y lo tenemos que trasladar de Salto y no podemos conseguir a dónde trasladarlo porque no hay camas en ningún lado tenga OSDE, tenga Sweet Medical, tenga ACA no podemos trasladarlo recién me llaman un amigo atleta él yo digo, me está cargando, que yo lo nombré está en la clínica y digo, este no es él porque parece una mascarita como hablaba claro, si le falta el oxígeno está pidiendo una valijita para poder trasladarse a la casa que no se la podemos dar tampoco y bueno no entienden eso parece que no entendieran por eso yo le pido agradecerle la preocupación que han tenido las fuerzas de seguridad y que le den la máxima severidad posible lamentablemente estamos cansados estamos cansados yo me acabo de hisopar otra vez en el día de hoy porque ayer estaba asustado me dice la doctora Benita y hisopate de nuevo me hisopó la doctora recién di negativo ya estaba vacunado pero estoy asustado estoy asustado porque me duele el cuerpo y yo creo que es a través del cansancio pero bueno, dejémoslo ahí nosotros decirle a estos sinvergüenzas a estos sinvergüenzas que organizan fiestas y a los chicos que se prenden en esa fiesta que vamos a actuar con la severidad posible la máxima severidad los medios de prensa les pido que actúen como corresponde con estos que siempre han actuado como corresponde ¿qué te pasa? yo no tenía ningún problema ahí en la máquina ese es un tema decirle a los comerciantes decirle a los comerciantes que ahora los distintos paneles lo van a explicar que ayer nuestro jefe de gabinete Camilo se ha reunido con casi todos ellos falta una parte de los de los comerciantes pero se ha reunido con gimnasios se ha reunido con se ha reunido con todos con gimnasios con gastronómicos los vamos a reunir el duro con confiteros es decir que vamos a tratar en la medida de las posibilidades como lo hicimos siempre de juntarnos entre todos no cabe ninguna otra posibilidad ya en su momento ahora lo va a decir nuestro director de comercio lo va a decir nuestro director de de deporte y por supuesto van a decir lo que corresponde nuestra directora de educación y nuestra jefa regional también distrital perdón y lo último que les digo que me parece que es importante a través de la de la mancomunión de ideas y de la solidaridad que tenemos nuestro municipio con nuestra clínica que está también en momentos muy difíciles porque está testado de casos de COVID hemos decidido poner darle dos respiradores a la clínica de los que tenemos ¿por qué? tenemos once doctora de once le vamos a dar dos ¿por qué le vamos a dar dos? porque evidentemente la situación no está fácil y la clínica no lo tiene en este momento esta es la solidaridad que tenemos que tener con todo el sector de salud ¿por qué lo tenemos que tener? porque la situación está que recia venimos vertiginosamente hacia arriba ya se mandó a tipificar la cepa vamos a saber qué cepa tenemos pero bueno esto era un poco lo que quería decir yo porque la situación está complicada al estar complicada evidentemente lo que tenemos que agarrar es salir y explicar y ahora los distintos paneles no me extiendo más para extenderme tengo muchísimas cosas lo que sí me preocupa vuelvo a repetir son las fiestas clandestinas decirle a los señores jóvenes a los señores jóvenes que tengan la amabilidad la buena voluntad y decirle a los padres que salen a las ocho de la noche tiene que cerrar todo tiene que cerrar todo porque esa es la fase dos por favor no obliguen y no hagan hacer un trabajo extra ¿por qué digo hacer un trabajo extra? porque si no redoblamos esfuerzos y no llegamos a nada y contagiados cada vez hay más recién estuve en la guardia del hospital y me llama la atención hay gente que agradece me pararon afuera dos personas y me agradecieron pero me agradecieron pero los chicos que están en el hospital médicos enfermeras agradecimiento muy especial a la enfermera personal de limpieza cocineras están trabajando a full tengan la consideración necesaria porque estamos tapados de trabajo y no entienden no entienden hay gente que no le importa nada este Díaz que no le importa nada yo le pido a los abogados vuelvo a repetir y no quiero ser reiterativo pero vuelvo a repetir que le caigan con la máxima severidad posible las multas o lo que corresponde ténganlo en cuenta Leónel Díaz se llama y los otros los voy a hacer presentes a todos los voy a hacer participar a los medios de prensa para que también lo digan 50, 60 personas anoche ahora dos convocando por las redes sociales no tienen vergüenza no tienen vergüenza con lo que está sufriendo el pueblo rindo homenaje a los 77 doctora 77 los 75 fallecidos y hay algunos que están en muy malas condiciones pido a Dios que se componga nuestro nuestro contador Martín Subilibia que la está pasando mal no la está pasando bien está en terapia intensiva también no piensan en nada ellos en nada piensan decirle a los padres esos chicos que están ahí en la fiesta y que después hay que sacarlos y transmiten y contagian a los mayores así que bueno esto es lo que le quería decir modestamente pero vamos a actuar le pido a la fuerza que no le no le no escatimen esfuerzo a partir de esta noche nosotros vamos a entrar a partir del lunes en fase 2 vamos a hacer cumplir esta fase 2 flexibilizada flexibilizada que se entienda la palabra tratando de hacer trabajar como lo hemos hecho hasta ahora a todo el mundo a todo el mundo hay un gran trabajo de de camino juntándose con casi todos los actores de este pueblo hay algunos que le caen mal hay otros que le caen bien pero nosotros esto no es ni ideología no hay que ideologizar ser ideológico con esto lo que hay que hacer es ser consciente y criterioso y sensato así que bueno misma te cedo el micrófono y que diga lo que tenés que decir gracias bueno buenos días a todos les voy a primero les voy a contar el reporte de hoy tenemos un total de positivos a la fecha de 4.123 negativos 1.873 recuperados 3.632 fallecidos 75 internados al momento 58 aislados 776 sospechosos 200 y un total de casos activos de 416 las camas ocupadas tenemos una ocupación en el hospital de terapia intensiva del 57% del ala 1 que es el ala COVID 85% del ala 2 tenemos una ocupación del 20% y corresponde a COVID o sea ya tuvimos que pasar pacientes del ala no COVID del ala COVID al ala no COVID clínica asalto tiene una ocupación de terapia intensiva del 100% y tiene una ocupación de las camas generales del 90% analizando cortito un poquito los datos tenemos un incremento de casos activos muy importante en las últimas 24 horas teníamos 362 tenemos 416 y un aumento de los positivos totales de 100 de un día para el otro ustedes podrán decir como que hay menos activos y hay más cantidad algunos son confirmaciones de pacientes que ya están de alta pero que se hisoparon tarde entonces llega el resultado son positivos pero no están activos porque ya terminaron su aislamiento quiero aclarar porque a veces por ahí los números un poco no coinciden y quiero que tengan en cuenta eso qué más decirle la situación epidemiológica estaba mal y ahora está peor yo creo que no hay que aclarar mucho más y la ocupación de camas pasamos de tener 52 internados ayer a un total de 58 internados hoy estamos teniendo 4 o 5 internaciones promedio por día a este ritmo teniendo en cuenta que las internaciones por COVID son internaciones prolongadas con un promedio de 14 días vamos a estar muy complicados con internaciones la semana que viene esto es lo que se esperaba de lo que les dije la conferencia anterior la conferencia anterior le dije que íbamos a esperar 50 internaciones para la próxima semana y esto es estadística es frío pero es real y se viene se viene cumpliendo quiero contarles quiero contarles que la paciente que estaba en terapia intensiva en el hospital en respirador la paciente de 27 años que fue la paciente más joven que que teníamos que tenemos perdón ha salido del respirador el día de ayer así que ya se encuentra lúcida y respirando por sus propios medios y eso es una es una gran noticia para la paciente para la para la familia y para todo el personal que ha luchado tanto por ella y por los otros pacientes pero bueno esto ha dado resultado y nos alegra mucho si entendemos que en la vecina ciudad de Pergamino la semana pasada han fallecido pacientes de la misma edad y en las mismas condiciones ahora va la triste que ya digamos circula por las redes que es el fallecimiento del doctor Efraín Briceño que hacía unos cuantos años trabajaba como pediatra en nuestro hospital viviendo en la ciudad de Rosario prestaba asistencia y aquí en Salto en Arrecifes y en Ramallo la verdad es que tengo todos los mensajes en mi teléfono de Whatsapp cuando él estaba lúcido e internado y no les puedo transmitir el dolor pero es muy doloroso así que bueno nada un reconocimiento enorme para él un saludo a sus dos hijas y la otra cosa que quiero también comentarles es que estamos en una situación apremiante con respecto a la medicación para sedo analgesia ayer tuve que emitir una carta al Ministerio de Salud pidiéndole que de alguna manera nos soporte con la provisión de medicación sedante dos tipos de sedante midazolán y propofol que se utilizan para los pacientes en terapia intensiva por lo menos una semana porque no tenemos cotizaciones las droguerías no proveen la cantidad que pedimos y no vamos a llegar con los pacientes que tenemos así que ya comentó Marita la conferencia anterior hemos tenido que incrementar la frecuencia de provisión de oxígeno bueno ¿por qué les cuento todo esto? ¿esto es asustar? no esto es contarles la realidad ¿sí? esto no es asustar ¿sí? nosotros le contamos lo que ustedes no saben o quieren quieren saber ¿para qué? para que puedan tomar conciencia para que puedan decidir ¿sí? para que puedan decidir si se cuidan o no se cuidan y si cuidan al resto o no lo cuidan ¿sí? porque nosotros hacemos todo lo que podemos para cuidarlos a mí no me queda no me quedan dudas de que más no podemos hacer entonces vuelvo a decir esto no es asustar esto es decirle gente esta es nuestra realidad ¿para dónde quieren que vayamos? ¿quieren que mejoremos? bueno pónganse las pilas ¿quieren que vayamos mal? es esto y esto va mal así que no tengo nada más para decirles doctora que el intendente hacía mención al contador Martín ¿cuál es el estado de salud de él? bueno Martín está internado en terapia intensiva del hospital está con una neumonía bilateral por COVID-19 ya recibió su terapéutica con dos dosis de suero equino como corresponde una cada 48 horas se encuentra con compromiso de la oxigenación por lo cual se encuentra asistido por una terapia intermedia a la asistencia respiratoria mecánica que es la terapia con alto flujo si es una cánula nasal que envía oxígeno con la persona lúcida inclusive hablando y comiendo pero imprime un flujo de oxígeno alto por la nariz que llega como de prepo si se quiere al pulmón justamente para soportar este déficit de oxigenación buenos días a todos aquí estamos reunidos junto a nuestro intendente municipal Ricardo Alessandro la inspectora jefe distrital profesora Ana Patriarca para comunicar que en concordancia las medidas tomadas por la provincia de Buenos Aires y la fase en la que nos encontramos que acaba de detallar nuestro intendente y la doctora Mirna Rebotaro respecto a la situación epidemiológica de la ciudad las actividades educativas no formales quedan suspendidas por 14 días esto que implica que no podrá haber actividades en talleres lúdicos recreativos actividades que sean educativas participativas de tipo índole educativo y recreativo la escuela de música municipal no podrá tener actividades presenciales si dentro del contexto de la virtualidad solo tendrán actividades presenciales taller protegido y centro de día municipal porque en el marco de las medidas que Ministerio de Salud y Dirección General de Cultura y Educación han emanado la educación especial tiene actividad presencial por supuesto con los protocolos con grupos muy reducidos pero dentro del marco de garantizar la atención a las personas con necesidades educativas especiales buenos días a toda la comunidad de Salto y a todos los oyentes bueno en la misma línea de las medidas tomadas en el marco del decreto de la Jefatura de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires la Dirección General de Cultura y Educación establece que estando en fase 2 el distrito de Salto se suspenden las clases presenciales por 14 días a excepción de Educación Especial es decir Escuela 501 SEADDI que sostendrán las clases presenciales con las medidas de seguridad y los protocolos establecidos en el marco de la resolución número 10 2021 de la Dirección General de Cultura y Educación solo quiero aclarar que esta excepcionalidad está considerada a partir de la complejidad de la población que asiste a las escuelas especiales y después de haber transitado un 2020 donde la continuidad pedagógica en Educación Especial no se ha podido sostener y las situaciones de vulnerabilidad han sido extremas para esta población en tal sentido se entiende que sí o sí hay que atender y hay que cuidar a cada uno de nuestros alumnos y ese es el desafío que tenemos en estos 14 días desde el 31 del 5 al día 13 de junio en las escuelas de niveles nivel inicial nivel primaria nivel secundaria no habrá clases presenciales las escuelas estarán abiertas con guardias con dotaciones mínimas en turno mañana de 9 a 11 en turno tarde de 14 a 16 horas y en turno vespertino de 18 a 19 horas para poder cortar a las 20 horas en concordancia con las medidas que corresponden a la fase 2 yo le pido a la comunidad de Salto que que seamos cuidadosos que cuidemos a nuestros hijos que acompañemos a nuestros adolescentes este tiempo de no de no clases presenciales es justamente para cortar la curva de contagio y poder retomar las clases el 14 de junio que es el deseo de todos no nosotros lo que seguimos haciendo es el reporte y la situación se viene reiterando nosotros no tenemos complejidad en cantidad de docentes y alumnos contagiados esto se sigue dando pero lo real es que nosotros tenemos muchas burbujas aisladas grupos de alumnos aislados porque el protocolo de educación realmente tiene una mirada preventiva que hace que nosotros tengamos muchos docentes nosotros siguiendo la línea de casos sospechosos y casos contagiados nosotros tenemos alrededor de 300 alumnos que deberían estar aislados y alrededor de 80 docentes aislados lo único en las reuniones no va a haber clase pero sabemos que los chicos por ahí hacen deberes juntos eso recalcar esa situación ese tipo de actividades están suspendidas a qué nos referimos cuando decimos actividades recreativas lúdicas y educativas que son las actividades socioeducativas no escolares todo ese tipo de actividades donde hay agrupación de niños jóvenes con asistencias de adultos quedan suspendidos porque el motivo es suspender la circulación y la agrupación de personas en un mismo espacio donde los protocolos no están garantizados lo que quiero sumar a lo que Cristina planteaba es agradezco esa pregunta porque justamente las escuelas van a estar abiertas con las guardias de 9 a 11 de la mañana de 14 a 16 horas para que cuando un papá no puede llevar adelante la continuidad pedagógica es decir la tarea propuesta por el docente no le consulte a un compañero no se siente con un compañero a hacerla sino que asista a la escuela para poder tener el asesoramiento y la orientación pedagógica que corresponde permiso me voy a sacar el barbijo para que se entienda buenos días a todos como están bueno como bien dijo Ricardo salto a partir del lunes va a estar en fase 2 una fase 2 que como bien dijo va a estar flexibilizada para la realidad de salto bueno muchos saben que restricciones implica esta fase 2 donde si la cumpliríamos como bien dice la realidad de salto sería perjudicial para todos los comerciantes con Camilo mantuvimos una reunión con varios comerciantes de la ciudad de salto de distintos rubros de distinta ubicación donde hemos podido acordar que cada comercio va a atender como máximo con dos personas dentro del local sin importar la cantidad de metros cuadrados que cada local tenga esto quiere decir que si alguien tiene 100 metros cuadrados de un local comercial solamente van a poder ingresar de a dos personas el horario va a ser desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche para todo el sector comercial y para el sector gastronómico van a poder poner mesas afuera al aire libre únicamente no van a poder tener mesas en el interior solamente al aire libre como máximo de hasta 6 personas y después de las 20 horas van a poder trabajar bajo la modalidad de liberty entrega a domicilio hasta las 23 bueno quiero aclarar que la verdad que en estos días hemos estado moviéndonos con distintos comerciantes junto con Camilo y también con la directiva de Ricardo porque entendemos que todos los comerciantes han hecho una tarea ejemplar la verdad que nosotros estamos muy agradecidos con ellos y muchos muchos tenían este miedo esta esta incertidumbre de que iba a pasar pero bueno Camilo va a cumplir con la palabra como hizo siempre garantizándole certeza y presibilidad en todo momento que es muy importante para ellos entendemos que la gente tiene que trabajar y la vamos a querer dejar trabajar pero bueno este vamos a agotar todo tipo de instancias antes de llegar a un cierre total porque la idea es asegurarle el trabajo a todos a todos los de Pueblo del Salto no sé si alguno tiene alguna pregunta con respecto a los comercios continúa entonces la restricción para lo que son tiendas y ese tipo de comercios no, no todos los comercios en general a partir del lunes como máximo de hasta dos personas va a volver la obra privada que eso también es muy importante obviamente en la franja horaria permitida así que bueno creo que sí toda la obra privada toda la obra privada jardineros albaniles peluqueros salón de estética salón de belleza obviamente en esos rubros que nombré últimamente van a tener como máximo dos personas es preferible obviamente que siempre saquen turno porque así no se evita la la aglomeración de gente en un local se agregó que usted hacía mención recién a los locales gastronómicos aduciendo de que iban a poder atender hasta seis personas ¿esto? ah, por mesa por mesa por mesa por eso fue la aclaración por mesa pueden tener mesas al aire libre hasta seis personas no, los comercios gastronómicos también hasta las ocho con organización al público y después forma en modalidad delivery exactamente el lunes vamos a mantener una reunión con los gastronómicos ¿se conocen los temas a tratar en esta reunión? ¿del lunes? del lunes vamos a ver las inquietudes que plantean fundamentalmente pero el lunes la vamos a tener es más que nada también para para escucharlos y que se queden tranquilos porque le vamos a dar la mano nunca se la vamos a soltar en contrario siempre venimos trabajando en pos de todo así que de consulto para que quede claro a partir de cuando van a poder comenzar a atender los locales gastronómicos o con personas que no se hacen afuera a partir del lunes primero comunicarles que Guillermo Carafía es nuestro nuevo director de deportes que no sé si ha sido presentado o no por eso lo presento creo que me dice el que no había sido presentado y a a partir de de hace una semana está trabajando con nosotros le deseamos la la mejor de las suertes en este momento difícil nada más si no bueno muchas gracias señor intendente y bueno esperemos estar a la altura de las circunstancias y y bueno no defraudar a nadie en esta situación tan tan difícil que nos toca vivir y escuchando todo lo que lo que charlaron antes lo que pusieron antes realmente la parte que tiene que ver con lo nuestro la parte deportiva cultural creo que pasaría una segunda etapa pero que es muy importante como como dijo nuestro intendente el darle la posibilidad de elaborar a cada uno y a todos que puedan desempeñarse para que todos podamos en esta etapa de pandemia poder seguir trabajando nosotros estamos trabajando como para elaborar protocolos como para volver de a poco y y en forma garantizando la seguridad en forma segura de todos los deportes y cada uno de las disciplinas que tenemos en nuestra ciudad por lo pronto vamos a partir del lunes sabemos que la fase 2 es una fase donde se determinó flexible donde podemos incluir algunos deportes y vamos a seguir trabajando para incluir todo el resto lo que volvería a partir del lunes son las canchas de páble las canchitas de fútbol y los gimnasios con los protocolos correspondientes con los ambientes ventilados con las las normas de higiene que corresponde y una cantidad de 10 personas circulando todo depende de cómo podamos sobrellevar esta situación y podamos manejarnos y vamos a tratar de que todos los deportes puedan volver garantizándole la seguridad y el buen desarrollo de cada uno así que bueno y todos podamos trabajar así que muchas gracias Bueno, buenos días de la mano de lo que dice Guillermo el director de deporte a quien aprovecho también para darle la bienvenida a este equipo de trabajo las actividades culturales en espacio cerrado quedan suspendidas de acuerdo a lo establecido por la fase 2 queda suspendida la actividad tanto en la escuela de música municipal como en el centro permanente agrícola como en la casa de la cultura ¿sí? la modalidad presencial queda suspendida estoy a disposición como siempre para las consultas y sugerencias que tenga la comunidad artística de Salto creo que la gran mayoría de los profesores talleristas y profesoras tienen mi teléfono así que o nos podemos encontrar en la casa de la cultura que las oficinas están trabajando de 8 a 12 con una guardia mínima de personal así que abierto y expuesto a sugerencias ¿se continuará con la modalidad virtual como hicieron en un momento en el año pasado con los talleristas y las diferentes bueno clases que se dan en la casa de la cultura? sí más allá de eso la modalidad virtual siempre fue una de las posibilidades hay grupos de talleres que manejan una población de riesgo alta por lo tanto han continuado en esa modalidad pero sí está abierta la virtualidad por estos 15 días ¿qué tal? buen día para todos bueno quienes me precedieron ya dieron un panorama de cada una de sus áreas en lo que respecta a seguridad como ya lo dijo el intendente en su conferencia se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la policía como sí también por parte de tránsito y el área de monitoreo hemos extremado todos los todos los recursos hemos tenido colaboración incluso del área de educación que nos ha cedido una combi para poder tener otro vehículo para para recorrer las calles de nuestra ciudad como así también una camioneta que nos que nos facilitó la parte de de obras públicas quiero hacerles saber que hay un gran esfuerzo por parte del personal que trabaja en el área de seguridad se han redoblado los esfuerzos hay mucha gente recargada todo en pos de poder cumplir con las directivas emanadas del decreto de necesidad y urgencia hemos tenido una respuesta favorable de parte de la comunidad se ha hecho un gran esfuerzo por parte de los trabajadores de los comerciantes pero hemos notado por ahí que he llegado el fin de semana pareciera que todo hay una tendencia como a a liberarse y todo ese esfuerzo que hemos hecho durante la semana tiende a a disminuir con algunas concentraciones en en algunos lugares como se ha dicho hubo una fiesta clandestina anoche algo totalmente fuera de lo común para unas circunstancias como esta nosotros vamos a ser inflexibles en todo lo que se refiera a los controles no solamente vamos a hacer el acta para la justicia de falta yo he mantenido comunicación con el juez de falta para que se le aplique el máximo de severidad en las sanciones sino que también le vamos a dar intervención al juzgado federal cuando se trata de esta circunstancia porque evidentemente hay una inflexión al código penal por cuanto se está violando un decreto que tiene por finalidad evitar la propagación de una enfermedad en este caso de una de una pandemia los controles los vamos a realizar como ya lo veníamos haciendo con la comisaría local la parte de la comisaría de la mujer que también nos apoya patrulla rural tránsito y monitoreo quiero dejar claro que por las nuevas directivas a partir de las 20 horas está restringida la circulación de personas o sea todo esto que veníamos haciendo a partir de las 6 de la tarde se traslada dos horas más a partir de las 20 horas está restringida solamente los caracterizados como esenciales pueden circular bueno no sé si hay alguna consulta o alguna cosita que se me ha escapado igual que las demás medidas secretario esto va a comenzar a regir a partir del próximo lunes exactamente gracias el lunes comienzan estas medidas por lo tanto tanto hoy como mañana seguimos con la restrición a las 18 horas sábado y domingo es hasta las 18 horas y el lunes a partir de las 20 el presidente hoy ha sido mención a una fiesta clandestina con un número importante de personas secretario que pasó tanto con el organizador como con quienes estaban en la fiesta se labró el acta respectiva se le dio intervención al juzgado de falta y como dije también vamos a remitir esas actuaciones al juzgado federal para que también le hagan una causa penal nosotros somos conscientes de que estamos en una situación extrema en una situación crítica difícil y más que nada apuntamos a que de una vez por todas la comunidad pueda comprender de que no tenemos que llegar a ese límite de que hacer un control para después sancionar lo importante sería que cumplamos todo con estos decretos y con esta medida que se están tomando porque acá en este momento tenemos una situación intensa crítica y hay en juego la salud y la vida de las personas por lo tanto ante estos valores superiores tenemos que aprender que a veces tenemos que restringir nuestra libertad de movilidad de locomoción como asimismo para hacer algunas actividades a las cuales ya estábamos habituados hay valores superiores que tenemos que respetar y que tenemos que conservar y creo que como comunidad tenemos que comprender esto de una vez por todas bueno para terminar lo digo públicamente el horario municipal que ya lo preguntaron lo saben los periodistas pero me parece que es necesario para el pueblo va a ser de 8 de la mañana a 1 de la tarde gracias por por haber venido por tener la gentileza de venir de la mañana de la mañana Gracias.